Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, sabremos que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Que han entregado todo a Dios. Y titulé el mensaje de hoy, cristianos que hicieron historia. Y indudable hermano que estamos en tiempos de grandes desafíos. Más que nunca hay una batalla de pensamientos, argumentos, cultura que se quiere levantar en la oposición a Dios y su palabra. Pero esto es medio normal lo más luego. Porque cada inicio de milenio o de una centuria, un siglo, ocurren grandes cambios. Fíjate por ejemplo, el siglo pasado, el siglo XX arrancó ahí en 1914 ya con la primera guerra mundial. O sea, así lo fue el ola que tal del siglo XX. Si vos te fijas en el año 1030, empezó el segundo milenio, hubo el primer gran sisma a la iglesia donde se dividieron y fueron la iglesia occidente y la iglesia del oriente. Fue todo un movimiento que ocurrió. La reforma protestante ocurrió al iniciar el año 1500. Y entonces en 1517 explotó todo esto que vamos a estar conociendo y entendiendo que trajo un cambio total a la humanidad. Y ahora un cambio de milenio, de milenio, el año 2000 y pico, terminaron los años 1000 y pico, empiezan los 2000. Ahí nomás arrancó con grandes cambios, gracias al Señor, no con guerras, pero sí con una revolución cultural que no tiene precedente. Cualquiera de ustedes que tenga 30 años de edad para arriba se va a dar cuenta que el mundo está cambiando diametralmente en todos los aspectos de una manera tan fuerte y violenta que hasta te asusten y decís, ¿qué nos está pasando? Nos volvimos todos locos, ¿qué ocurrió? Más que nunca el secularismo está pisando fuerte como nunca en su historia la exclusión de Dios de la sociedad, la legalización de los antivalores bíblicos y cristianos. No solamente la práctica, sino la legalización y todo lo que ustedes conocen son tiempos de mucha posición a Dios y su palabra. Y no está ocurriendo nada que ya no haya ocurrido en tiempos antiguos. Es más, el cristianismo prosperó y tuvo victoria en tiempos mucho más inmorales y perdidos que lo que estamos viviendo hoy. Así que nuestro desafío, si Cristo no viene ya el año que viene, es grande y puede haber una gran victoria también. Eso no se vayan a dudar. Porque cada cierto periodo de tiempo aparecen con fuerza y generalmente casi en cada generación nos toca pelear y luchar por nuestra fe, en alguna u otra medida. En estas últimas décadas, tal vez desde los años 60, se ha levantado un movimiento global, filosófico, político, artístico, cultural, que luchan con fuerza para destruir los valores cristianos. Eso, según la Biblia, tiene básicamente un trasfondo espiritual. Filosofamos mucho, por qué se dan, por qué estos fenómenos sociológicamente, políticamente. Pero, al fin y al cabo, según la Biblia, y si la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad, y como verdad tenemos que entenderla, es un trasfondo espiritual. Segunda Corintios 4.4 dice algo que quisiera leerle a ustedes. Segunda Corintios 4.4. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo, hablan Dios de minúsculas, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí habla de que, en un mundo espiritual, ciega el enemigo, para que no puedan ver el Evangelio. Como dijo Chesterton, cuando uno deja de creer en Dios, ya no es que no cree más nada, sino que ahora está preparado para creer cualquier cosa. Y eso es lo que el mundo está viviendo. Al quitarle el filtro de los valores de la fe, ya está preparado para aceptar cualquier cosa, por ridícula que sea, como algo bueno, normal y oficioso. Pero hay que orar y hay que dar la palabra de Dios, más que nada, en todo lugar y en todo tiempo, porque es lo único que puede quitarle el velo y la ceguera espiritual a aquellos que no pueden ver la verdad bíblica delante de sus ojos. Se han infiltrado estas filosofías enemigas de la cruz en el arte, el entretenimiento, la educación, la ciencia, la moda, la música, los medios, etc. Que están cambiando la cultura y aún han hecho estragos dentro de la misma Iglesia de Cristo. El cristianismo actual, como hoy lo estamos viendo, dista muchos, en muchos casos, de lo que fue hace 50 años atrás tan solo. Se ha cedido el terreno a la mundanalidad dentro de la Iglesia, el secularismo, el relativismo teológico y moral. Hay Iglesias que admiten cualquier barbaridad ahora oficialmente. A la permisividad, a la moda en la predicación se han infiltrado todo tipo de herejías. Una generación se desvía sutilmente, funciona de esta manera, una generación se desvía sutilmente, la siguiente la va aceptando. Lo que una generación permite, la siguiente la abusa. ¿Estamos de acuerdo? La tercera generación ya no toma como parámetro a la antepasada, sino a la pasada, que ya está distorsionada. Y sigue cediendo el terreno. Y la cuarta ya nada sabe de la primera ni de la segunda, sino que su único ejemplo es la tercera, que estaba totalmente desviada. Y así se sigue cediendo, cediendo, y una nueva mentalidad parece que nada tiene que ver con las generaciones pasadas y están totalmente ajenas al verdadero Dios y su verdadero mensaje, como hoy día ocurre. Esto pasó también hace miles de años en Israel. Josué 2, 10 al 12. Jueces, el siguiente libro. Jueces 2, 10 al 11. El siguiente libro. Una vez ya habíamos hablado de esto. La generación que salió de Egipto, 40 años vagó en el desierto y esa generación murió. Se levantó una segunda generación que eran los de 20 años para abajo, que entró a conquistar la tierra prometida y esa generación conquistó la tierra prometida. Pero esa generación no habló a sus hijos de lo que hizo su Dios en la antigüedad, en los tiempos pasados, en las generaciones pasadas en Egipto. Y esa generación creció sin los valores ni el conocimiento del poder del Dios verdadero. ¿Y qué hicieron? La siguiente generación. Lo malo ante los ojos de Jehová. Cayeron en todo aquello que Dios le había librado en su momento. En la Biblia vemos que Dios permitía que se llenen o que se vayan llenando vasos. Miren qué interesante esto es. En varias partes, especialmente en el Antiguo Testamento, dice que aún no había llegado al colmo el pecado de ciertas sociedades. Ejemplo, Génesis 15 y 16. Miren lo que el Señor dice. Abraham. Génesis 15 y 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El Señor le dijo a Abraham, proféticamente, de tu descendencia habrá una que será 400 años, no una, sino una, empezará un periodo de 400 años de esclavitud en Egipto. Pero mientras yo trato con ustedes en la esclavitud, yo voy a seguir dándole misericordia y oportunidad a los cananeos. Que se arrepientan de su maldad. Pero, ¿qué ocurrió? Dios trató con su pueblo, que se fue humillando, pero a la vez los paganos se fueron lejos de acercarse a Dios, enorgulleciendo y cometiendo hechos absolutamente violentos, inmoral y perverso. Hasta que llegó el tiempo en el cual el pueblo de Israel podía salir a Egipto y el colmo del amorreo, del cananeo, llegó su pecado al punto que Dios dijo, voy a establecer un juicio. Y usó a Israel para tomar y arrasar sus tierras. Vino un juicio. Eso luego ocurrió también con el propio Israel. Los marianitas, los filisteos, los sirios, los asirios eran usados por Dios como un elemento de juicio sobre una generación o dos o tres generaciones que se habían olvidado de Dios. Luego de llenarse esos vasos de rebeldía y pecado, como se está llenando esta sociedad, créanme que es así, que puede tomar varias generaciones. Porque la gente puede impaciencia y dice, ¿cuándo es lo que Dios va a hacer algo? Bueno, tranquilo, pueden pasar dos, tres, cuatro generaciones todavía. Dios dice que tiene paciencia, pero ¿sabes por qué? Para que se salven los que tienen que salvarse. Por amor a los escogidos Dios sigue teniendo paciencia. No es por otra cosa. Vemos como Dios permitía las consecuencias de sus pecados, que acarreaba lógicamente dolor, enfermedad, pobreza e incertidumbre, para que se vuelvan arrepentidos a Él. Esto también era una constante en el pueblo de Israel. Mire, venía un periodo de justicia y temor de Dios. Luego, generación tras generación, iba apartándose del camino de Dios hasta que venía un juicio. Dios levantaba profetas que los reorientaban a las buenas sendas. Y mientras vivía ese líder, referente o profeta, había orden espiritual y moral en la sociedad. Hasta que el líder moría. Y de a poco nuevamente el pueblo, generación tras generación, se iba desviando hasta volver a las perversiones del cual habían salido. Nuevamente, juicio y consecuencias. Liderazgo sano se levanta. Santidad y orden moral vuelven. Muere líder, muerte de aquella generación. Y nuevamente y sutilmente el espiral descendente hacia la perdición. Y así en la historia durante miles de años. El hombre irremediablemente caído. Así también vemos que ocurrió luego de la era apostólica. Miren, el cristianismo había florecido en una época de oscuridad moral y espiritual más fuerte incluso que la actual que hoy vivimos. Eran sociedades totalmente paganas y absolutamente ajenas a las verdades divinas. Y el cristianismo arrancó. Y en 200 años lo tomó todo. Vos dirás 200 años mucho, para la historia no es nada. 200 años. Cuatro generaciones, ocho generaciones, todo tomó. 230 años después de la muerte del último apóstol, Juan Constantino adopta el cristianismo como la religión oficial del imperio romano. ¿Por qué? Por una estrategia política. Los cristianos se diseminaron por el mundo entero. No había un agujero donde no estén los cristianos. Y eran perseguidos, torturados. Pero era una masa inmensa de millones de personas que habría que conquistar porque estaban causando estragos sin armas al imperio. Entonces, Constantino, algunos podrían disentir conmigo, pero es lo que yo creo, porque los frutos lo conocería, dice la Biblia, se volvió cristiano por una estrategia política. Aunque él dice también que tuvo una visión espiritual de una cruz donde una voz le dijo, con esto vencerás y con esto venció a su enemigo. Entonces se volvió cristiano, su madre. Bueno, todo un tema ahí, un poco más complejo. El punto es que, lastimosamente, años 330 de nuestra era, empieza lo que la historia recordaría como la era del oscurantismo. Miren un poco. Supuestamente la iglesia iba a gobernar el mundo. Todos deberíamos creer que iba a ser una maravilla. Pero empezó la etapa más negra de la historia de la humanidad. 1300 a 1500 cuando vino la reforma protestante. 1200 años de oscurantismo. Y uno dirá, pero ¿cómo puede ser eso, pastor? Alguien dijo, lo que no lograron las espadas ni los leones, lo lograrán el lujo y el poder. Refiriéndose a que el cristianismo no cedió ante la persecución, tortura y muerte. Pero iba a ceder ante la vanidad de la vida y los placeres de la carne. De hecho fue así. Pronto se fueron corrompiendo o acomodándose más y más al mundo. Fueron adulterando o mezclando los valores cristianos con los valores mundanos. Acomodándose a ellas. Olvidaron la advertencia del apóstol Santiago. Vamos a leer lo que dice para que cada uno de nosotros también meditemos en ella. Santiago 4.4 Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la palabra adúltera, yo suelo explicar, tiene que ver con mezcla. Adulterar la leche, adulterar el combustible. A la leche le agregan agua y adulteró. Su fórmula. Entonces cuando el cristiano mezcla sus principios bíblicos. Pero vive una vida, no acorda ellas. Está adulterando, mezclando su alma. Teniendo una amistad con el mundo. Pero enemistándose con Dios. Esto le ocurrió a la iglesia corporativamente. Esto ocurre casi siempre de manera independiente. Uno sí, otro no. Pero cuando es corporativo es como un cáncer que hizo metástasis en el organismo. Cuando hay algo focalizado se puede estirpar. Cuando hay metástasis ya no se puede estirpar. Entonces tenemos que tener cuidado que corporativamente esto no nos ocurra. Pero cuidamos que nos ocurra corporativamente cuando cuidamos que nos ocurra personalmente. Porque corporativamente es cuando muchos ya fueron contaminados. Pero si todos tenemos cuidado personalmente nuestra vida no está adulterada. Y nosotros con más razón como pastores de la iglesia cuidamos y velamos por la disciplina eclesiástica. Que tienen mucha falencia. Créanme que nosotros tenemos mucha falencia. Y que falta mucho todavía a nosotros como iglesia local. Más que vencedorio. Como iglesia evangélica. Mucha falencia tenemos. Pero tenemos que ir ajustándonos a los valores bíblicos. A la moral bíblica. Al orden bíblico. Para que no caigamos en lo que cayó en la iglesia primitiva. Miren lo que dijo Juan capítulo 2 versículo 15. Juan capítulo 2 versículo. Primera de Juan perdón. Primera de Juan. Es hacia el fondo de la Biblia. Los 15. No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo. Lo deseo de la carne. Lo deseo de los ojos. La vanagroles de la vida. No provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. No amar al mundo no significa vivir una vida de amargura. Aislado. En un claustro. No. No amar al mundo significa no amar sus valores. Por supuesto que amamos el vivir. El disfrutar de la vida. El casarnos. Tener familia. Trabajar. Progresar. Viajar. Conocer. Pero cuando uno ama el sistema. Los valores del mundo. Es donde su alma está corrompida. Cuando uno está de acuerdo o conforme. Dice la vida. Conforme significa. Me siento conforme. Con la misma forma. De eso. Que ahí hay. Y una persona verdaderamente cristiana no puede disfrutar del mundo. No puede disfrutar del mundo. Tal vez se sienta tentado por el mundo. Pero no disfruta el mundo. Su arma está atormentada hasta que no tome una decisión clara de caminar por el camino recto. De hecho. Unos ciento años después. Cuenta una crónica. Ya la historia corrompida. Ya. Perdón. La iglesia corrompida. Cuenta una crónica. Que dos monjes estaban contando el dinero recaudado en una iglesia. Miren esto. Y era tanto. Que uno le dijo. Juntando tanto. Y uno le dijo. Ahora ya no podrá decir. Pedro. Oro ni plata no tengo. Porque Pedro. ¿Se acuerdan? En el capítulo 3. Hecho. Le dijo. Al paralítico. Al cojo. Oro ni plata no tengo. Pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y este monje dijo. Ahora Pedro ya no podrá decir. Oro ni plata no tengo. Usando Pedro. Como sinónimo de iglesia. Porque la iglesia decía. Están fundamentadas sobre el liderazgo de Pedro. Entonces dice. Es como decir. La iglesia ya no puede decir. Oro ni plata no tengo. Y lo dijo con orgullo. Pero su sabio compañero. Más profundo en su meditación. Le dijo. Cierto. Ya no puede decir. Oro ni plata no tengo. Pero tampoco puede más decir. Al cojo. Levántate y anda. Tenía plata. Pero ya no tenía autoridad. Ya no tenía poder. Y es cierto. Se volvió una aglomeración política. Económica. Brutal. Que sumió al mundo. En una esclavitud terrible. Y dictatorial. Es lo que dice la historia. Y es lo que. Lo que aún han reconocido. Historiadores mismos. Ese sector. La iglesia organizada. Ahora tenía todo. Menos. El verdadero poder. El poder del Espíritu Santo. La iglesia cristiana. Que había arrancado. Con sencillez. Oración. Y santidad. Amor a Dios. Y a la gente. Servicio. Se había divorciado de Dios. Era autónoma. Autosuficiente. Estratégica. Acomodada. Sensual. 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 Guiada por los sentidos. No por la oración. Esto conviene. Hagamos. Esto. Si miras. Si vos traes acá. Y llevas esto allá. Dos más dos. Cuatro. Hagamos esto. Ya no había búsqueda de Dios. Busque oración. Porque a veces Dios te quita tu lógica. A veces vos tenés que hacer sí o sí esto. Pero después. O en oración. Dios te cambia a traer la película. Entonces. Esa iglesia. Se había divorciado de Dios. Era autónoma. Autosuficiente. Estratégica. Acomodada. Sensual. Guiada por sus sentidos. Sin amor a Dios. Egoísta. Codiciosa. Y promiscua. Esa culpa no la tuvo Cristo. La tiene el hombre. En ninguna parte de la enseñanza del maestro se nos insta a acumular poder político, militar, riqueza o territorio como iglesia. Ni un lugar. Todo lo que tengamos. Ya sea recurso o influencia. Debe ser usado para expandir el evangelio. Y servir a los más necesitados llevando la palabra de Dios al mundo entero. Cuando la iglesia, como iglesia, no como individuo, puede haber miembros de la iglesia que entren en la política, ponele, ¿verdad? O entran en esas cuestiones seculares. Puede haber, puede haber vocación. Pero cuando la iglesia corporativamente toma poder, justamente es donde se corrompe. La iglesia fue llamada a evangelizar. La iglesia fue llamada a orientar. La iglesia fue llamada a servir. Es el hombre al que se desvía constantemente, ¿no Dios? Y voy a empezar ahora una frase, una reflexión, un tiempo de reflexión donde yo que usted esté atento ante un ataque muy normal hoy en día contra la iglesia de Cristo y contra la fe. Dios y sus mensajes son constantes y son inmutables. O sea, no cambia. Y eso debe traernos mucha paz a los creyentes. La gente dice, ¿por qué no acomodamos la Biblia al mundo de hoy? La Biblia es antigua. No, sí, es antigua. O sea, no es arcaica, ¿cómo se dice? Obsoleta. No, es obsoleta. Yo le agradezco a Dios que la Biblia no cambia nunca. Porque quiere decir que Dios no cambia. ¿Te imaginas si Dios cambiaba? Entonces, ¿cómo yo puedo confiar en su promesa? ¿Y si cambió opinión? ¿Cómo puedo confiar en su justicia? Y si un día dice, yo te perdono por fe y mañana me dice, no, tenés que hacer algo para salvarte. O sea, el que la Biblia no cambie es una brutal seguridad para el verdadero hombre o mujer de Dios. De que Dios no va a cambiar nunca. Él te dijo, vas a ser salvo por Cristo y hasta el momento de morir puedes cerrar tu ojo tranquilo. Al abrir vas a entrar en la presencia de Dios. Esa es la seguridad que tenemos. ¿Te imaginas si era un Dios como los griegos, los romanos que cambiaron de acuerdo a su capricho de idea? Esa es la gran riqueza que tenemos. Lo que más la gente ataca es nuestra mayor riqueza, que la Biblia no cambia. Esa es nuestra mayor riqueza. El hombre cambia. Créanme, la Biblia permanece. Fueron los hombres los que se corrompieron. No, Dios ni su palabra. La Biblia dice en Santiago 1, 3 al 17. Miren, esto tenemos que tener muy en claro para ser cristianos maduros y responsables. Porque hoy en día también hay una corriente que todo lo culpable, todo lo que hacemos mal es el demonio que tenemos adentro. Y nosotros somos pobres, inocentes, como títeres por demonios malos que nos hacen hacer cosas que no queremos hacer. ¿Sí o no? Muchos dicen así. ¿Verdad? Tengo el espíritu de esto, el espíritu de aquello, el espíritu de lo otro. Yo les conté a ese hombre que tenía tantas mujeres que se sintió víctima porque un espíritu de seducción le tomó. Entonces, no, la mujer le miraba y se olvida loco como el tipo, demasiado churro, ¿verdad? ¿Verdad? Y él, pobrecito, es una víctima. Bueno. Dice aquí, Santiago 1, 3 al 17. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni el tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de haber cedido o concebido, de haber sido concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena Dávida, regalo. Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice amén. Fija, es así la verdad. El problema es la religión, gritan histéricamente los enemigos de la fe. Y tienen su argumento. En esta reingeniería mundial que estamos viviendo hoy, social, que se está llevando a cabo, tratando de destruir todos los órdenes sociales que siempre nos han gobernado, como la moral, la familia y los valores. Una de las armas de ataque que se utiliza es que la religión y la fe en Dios entorpece la evolución humana hacia niveles más elevados, donde podamos alcanzar, como especie, alturas nunca logradas. Las cuales serán beneficiosas para todos y van a traer un estado de paz, desarrollo y plenitud a más de desarrollo humano, científico y tecnológico. Todo esto impide la fe, según estos pensadores. Aparentemente para la mayoría de los referentes, pensadores, filósofos, políticos, sociólogos, periodistas, hasta artistas y deportistas, el único problema es la fe. Según ellos, esto, la creencia en algún Dios, fue un recurso evolutivo que debe de ser desechado por el nivel de conciencia que hemos logrado en cuanto a nuestra existencia y propósito. Ya no necesitamos de Dios. Nosotros tenemos la capacidad de resolver nuestros propios problemas, tener nuestros propios valores y ética mundial, ética moral. De hecho, ahora mismo se estableció, ya en el 91, Mikhail Gorbachev, aquel líder de la perestroika rusa, elaboró uno de los diez mandamientos mundiales. O sea, el nuevo orden moral de la humanidad. No va a ser la Biblia, no va a ser el Corán, no va a ser nada. Va a ser lo que establecen las naciones, la nueva moralidad. Y ahí ya sabes lo que se va a venir después de todo esto, ¿verdad? Eso es algo que todo en común sea, supuestamente. Pero no tiene nada en común, por lo menos con la verdad bíblica. Entonces hay un nuevo orden de valores de ética moral. Que no estén ajustados a ningún Dios, dicen, ni a ningún libro sagrado. Asegúna que la fe fue la constante de todas nuestras desgracias. Muerte, guerra, extremismo, intolerancia, etc. Y así argumentan con palabras elocuentes y saliendo esta de boca de entendidos, hacen que suenen irrebatibles su argumento. Ah, fulano dijo, mengano dijo. Entonces la gente dice, no, esto tiene que ser verdad. Si fulano, mengano dijo. Por otro lado, las masas, como no acostumbran a tener profundidad ni manejan criterios, son fácilmente manipulables por la maquinaria marquetinera que maneja el sistema mundial al antojo de sus intereses. Son fácilmente persuadibles de lo que hace la mayoría o las personas más reconocidas crean. Si cree fulano esto, yo también, si eso es lo cool. La mayoría de la sociedad pues cree eso, ¿verdad? Eso es correcto, tiene que ser así, sin ir un poco más allá e investigar un poco más profundamente. Propusión eliminar la religión, ya que según ellos se ha matado más en nombre de Dios que del mismo Satanás. Pues claro, porque cuando uno hace un atentado pues en nombre de Dios hace, ¿verdad? No hace en nombre de Satanás. Entonces, al fin y al cabo los satanistas son mucho más buenos que los que creen en Dios. Porque nadie dijo, muero en nombre de Satanás y explotó una bomba. ¿Entienden lo que les digo? Parece que es lógico, ¿verdad? Y te dicen más, ¿acaso no conocen ustedes las cruzadas, las inquisiciones, la guerra santa? Todo esto demuestra que la religión es el problema. Y aparentemente sí. Aparentemente sí. Pero si tomamos como muestra tan solo el siglo pasado, el siglo XX, veremos que en ese lapso de 100 años, solamente 100 años, murieron más personas en dos guerras mundiales que en toda la historia de la humanidad. Y no fueron guerras religiosas. En primer lugar. Si vamos a hacer un tema de debe y a ver, vamos a calcular esto. El comunismo ateo. Dio por el problema. Mar dijo el opio de los pueblos de la religión. Quitó eso, hizo toda una estructura ideológica al marxismo y empezaron a trabajar en ella. Tomó en 1917, creo ahí, Rusia, que duró 70 años. 70 años mataron tantos millones de compatriotas sin siquiera haber liderado guerra, más que ninguna guerra, más que ninguna guerra mundial. Solamente ellos, solitos, mataron más gente que las dos guerras mundiales juntas. En 70 años. El capitalismo rabioso, vamos a ir al otro extremo, el consumismo violento que sufre la humanidad, ha dejado pobres que mueren de hambre, de a millones, de manera silenciosa, sin necesidad de disparar una sola bala. Ni las dos guerras mundiales, ni el marxismo ateo, ni el capitalismo rabioso, tienen nada que ver con el cristianismo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Podemos agregar a esto dictaduras militares, políticas, luchas raciales, los millones de muertos diariamente como consecuencia de la delincuencia común. Entonces, no es la religión la única causante de la gracia del hombre. No, no es la religión. La causante de todas estas cosas es una que no se va a solucionar con el nuevo orden mundial social y político que se está implementando. No se va a solucionar. De hecho, toda la ideología que se implantaron venían con eso. Vamos a cambiar el mundo para bien. Y así estamos todavía, de hace miles de años. El problema es esto. Y solucioná ya todo tu autoanálisis y dejá de leer tantos libros. El problema de la maldad del hombre es el oscuro corazón humano. Nosotros somos el problema. ¿Quieres un problema? Conocelo a una persona. ¿Quieres diez problemas? Conocelo a diez personas. ¿Quieres mil problemas? Conocelo a mil personas. ¿Quieres saber dónde hay el problema? No va a ser en el campo, en el monte, entre las vacas, el ganado. No. Donde hay problema, hay personas. Nosotros somos el problema. El ser humano. El problema es la codicia, el pecado. Cito tres locuentes palabras de la Biblia. Miren. Vamos a mirarlas sin prejuicio. Yo voy a leer de una versión que me parece mucho más sencilla. El primer versículo está en Santiago 4, 1 y 2. ¿Por qué tantas guerras si Dios existe? ¿Por qué permite tantas guerras? Bueno, vamos a mirar qué dice la Biblia. Dice Santiago 4, 1 y 2. Voy a leer otra versión que no es Reina Valera. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Reina Valera dice guerras. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen. Pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se los piden a Dios. ¿Cuánta gente hay que dice yo quiero esto, yo quiero aquello? Yo voy a decirle algo que hasta va a parecer trivial. Trivial va a parecer. Pero desde Señor yo quiero que Tú me uses poderosamente hasta Señor. Yo quiero una casa o un auto nuevo. ¿A quién le tengo que pedir yo? Yo le pido a Dios todo. Cara dura total. Sí, porque Dios me dice, supliré conforme a mis riquezas todo lo que te falta. Es como que Bill Gates venga y te diga, de acuerdo a la plata que tenga, te voy a tratar de solucionar tu problema económico. Y vos debes 10 millones de uranías. ¿Qué peor que hay para él eso? Entonces Dios dice, conforme a mis riquezas, yo te soluciono tu problema. Entonces Señor, necesito esposa urgente. Me apareció Lilian. Está bien y le agradezco. Lo mejor de lo mejor para mí. Para mí. Aclaro. Señor, no podía tener hijos. Yo no podía tener hijos. Señor, quiero un hijo. Si es Tu voluntad, sé que podía medir también. Quiero un hijo, Señor. Me dio uno, me dio dos, me dio tres. En cinco años tres hijos. Y ahora ya, Señor, no quiero tener más hijos. Señor, quiero mi casa. Yo le dije al Señor, está en un departamento. Y me senté, mi primer año casado, me senté así, tac, en una ventana de mi cumpleaños. Y el departamento estaba en el patio de una casa. Y vi que estaban otro cumpleaños ahí en la casa que me alquilaba el departamentito. Y literalmente yo estaba festejando mi cumpleaños en patio ajeno. Y me sentí mal así. Y dije, Señor, sé que lo que te voy a pedir, a lo mejor es una tontería. No me voy a enojar tampoco si no me da. Pero yo quiero mi casa propia. Por lo menos, antes de los diez años casados, quiero mi casa propia. A los un año, no, menos, seis meses de eso, ¿verdad? Termina mi contrato. Y mientras busco una casa, le digo a mamá, mamá, mira tu casa. Ella tiene una casa grande. Voy a dormir en una piecita al fondo con mi esposa mientras busco un buen departamento. Y a los seis meses, mi papá y mi mamá me llaman y me dicen, mira, mi hijo, de la nada, mi hijo, nosotros queremos hacerte un regalo. ¿Qué cosa, mamá? Papá. Y me dijo así, voy a decirlo para testimonio nomás, no es para captarme. Nunca jamás nos creaste problema, mi hijo. Jamás un quebranto. Te queremos regalar para tu casa. Y nos regaló a mi esposa y a mí para mi casa. Un año después. Yo le pedí a Dios en diez años. Yo calculé, pues, si quito un préstamo, ganando tanto. Si quito esto, si quito lo otro. Voy a ir a, pastor, te felicito, yo no tengo un papá que me regale. Vos tenés un papá que te regale. A mí no me regaló mi papá, mi mamá. Ese me regaló a mí. Así que no vaya a querer mirar humanamente. Porque es Dios. Es Dios el que provee. Es Dios. Entonces, pediles todo a Dios. Y hay cosas que te va a dar. Hay cosas que no te va a dar. Y si no te da, no te quejes. No envidies. Porque por algo Dios no te está dando. Está tratando contigo. Te está formando. Sabe que te me vas a componer. Si es que te doy, ¿entendés? Vaya a saber. ¿Cuántos más los jóvenes quieren casarse ya? Vamos a la fe de la gente. Jóvenes. ¿Quiénes se quieren casar? Que no tengan ganas y yo me quiero casar. Pronto. Amén. Dios puede hacer en 20 años un milagro en tu vida. En 30 años te puede proveer de un hombre o una mujer de bendición. Tienen que tener paciencia nomás. Bueno. El siguiente versículo. 1 Timoteo 6.10. Hablando de por qué es lo que hay tanta maldad en el mundo. ¿Será que es la religión el problema? Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. ¿Qué cosa? El amor al dinero. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Y el último, Romanos 3.23. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El problema del hombre es el hombre mismo y su rebeldía hacia Dios disfrazada de ideología, política, religión. El problema está en nosotros. Jesús nos dio una fórmula sencilla. Ustedes quieren acabar con todos los problemas de la humanidad. ¿Sí? ¿Quién quiere acabar con todos los problemas de la humanidad? ¿Cuántos de ustedes saben que de vos empieza todo? ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque el daño hacen otras personas. Y si esas personas hacen lo que te voy a decir ahora que dijo Jesús, toditos los problemas. ¿Quién quiere solucionar su problema matrimonial? Sinceramente. Yo quiero. Yo soy el único que quiero solucionar. Ya, ya, hermano. Gracias. Dos. Bueno. ¿Quién quiere solucionar su problema, el problema de la violencia en el país? ¿Quién quiere solucionar el problema de la corrupción? De todos los males que haya. Jesús te da la solución. Sencillo y complicado a la vez. Sencillo, pero muy complicado. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Eso dijo Jesús. No Gandhi. Sí, porque ponen para hacer a Gandhi. No le hagan a nadie lo que usted no quiere. Se le hagan. Wow, Gandhi. Jesús dijo eso. Por favor. Jesús dijo eso. Jesús dijo. Y yo eso llevo en mis relaciones sencillas. Por ejemplo, con mis amigos. Yo tengo muchos amigos. La gente dice, tengo muchos conocidos y pocos amigos. Bueno, no sé yo. Yo tengo muchos amigos. Por todos lados tengo amigos. Por todos lados tengo amigos. Y yo, por ejemplo, me propuse no hacer nada que le dañe a un amigo. Un código mío. Y de repente digo una cosa acá, otra cosa allá. Y se entera y se pone mal. Y dije, ¿acaso no me propuse yo no hacer nada que le dañe a un amigo? Y me trajo otra de mis palabras. Porque digamos que no estafar, no faltar respeto a su pareja, a su hijo. No. ¡Nada! Con mi esposa también. Caemos, somos humanos, entendemos. Pero yo voy a tratar de no hacer nada que le embrome la vida a ella. Ni a mis hijos. No voy a hacerle nada. Voy a tratar, por lo menos, Dios me guarde libre, de no hacer nada a otro que no quiero. Yo, por lo menos, no quiero que nadie me robe mi plata. Me estafe mi plata. No quiero yo. No quiero nadie que me quite mi plata para mi hijo, para mi esposa, para una vacacioncita, para comprarme una ropita o para... No quiero. Entonces, es que yo no tengo que estafarle a nadie. Yo no quiero que nadie sea injusto conmigo. No voy a ser injusto con nadie. Yo no quiero que nadie le toque a mi esposa. Porque como me dijo un amigo, todo, pastor, todo. Vos sos mi amigo, vos sos mi hermano, me dijo un amigo. Todo lo mío es tuyo, menos mi esposa me dijo. Me parece correcto. Entonces, yo no quiero faltarle respeto a la esposa ni a nadie. De mi amigo ni de nadie. Entonces, se va cumpliendo la ley. Se va cumpliendo la ley. Entonces, si eso te hace una persona confiable, y hay 10 personas confiables, y hay 1.000 personas confiables, y hay 10.000 personas confiables, eso hace que todos estos problemas se solucionen. Pero voy a decir, pastor, es una utopía. Para la humanidad es una utopía. Porque Cristo tiene que venir. Pero para vos y para mí no es una utopía. No hacer daño al otro. O no hacer nada al otro que yo no quiero que me dan a mí. Para vos y para mí no es una utopía. Decídenme, pastor, para mí. Y ahí vos decís, Emilio, tu nombre. No es una utopía. No hacer nada al otro que no quiero que me dan a mí. Para la humanidad puede ser. Pero para vos y para mí no es una utopía. Vivimos bajo esa regla. No le hago nada al otro que no quiero que me hagan a mí. Así vemos, hermanos, cómo es intrínseca la rebeldía de Dios. Intrínseca significa que es algo muy nuestro. Intrínseco significa que, por ejemplo, lo que dice, él luego es así muy bromista. Desde que era criatura, un bebelo ya era casi ahí. Es intrínseco. Siempre lo fue así. Bueno, para el ser humano es intrínseco la rebeldía de Dios. El hombre busca camino equivocado para satisfacer un vacío inmenso que se llama Dios. La imagen de Dios está corrompida y el hombre ya solo busca su propia satisfacción de manera ególatra y egoísta. De eso hablamos en predica anteriores. Y en medio de todo esto, Dios siempre levantó personas que prediquen la verdad. Que sean piedras en el zapato de una sociedad y de la religiosidad. Personas ungidas y preparadas por Dios para tiempos específicos. Muchos de los cuales, aunque fueron muertos estos hombres, su mensaje trastornó el mundo. Los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles y discípulos del Nuevo Testamento, durante la historia de la iglesia surgieron muchos más en momentos específicos y oportunos, en los cuales, como dice el libro hebreo, el mundo no era digno. O sea, el mundo le considera poca cosa. ¿Qué aporta de bueno este? Nada. No son dignos de que el mundo le preste atención. Dice Hebreo 11.33 en la Galería de los Defensores de la Fe. Miren, Hebreo 11.33. Es un laburo muy atractivo el que te estoy ofreciendo hoy. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza y habilidad, se hicieron fuerte en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cómo lograron eso? Por fe, ¿verdad? Fueron, dice, aserrados, apedreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Es dura la vida de muchos. Tal vez a nosotros no nos toque vivir así porque estamos en una sociedad, en un estado de derecho y nos vamos a andar con piel de oveja, en todo caso con una camisa barata, no sé, pero piel de oveja, me loco, caminaba por María y Caló con una piel de oveja. Estos literalmente vivían así, pero a lo mejor puedo decir, se burlaron de mí, me marginaron, me difamaron, me estafaron, me mintieron, me maltrataron por mi fe. Por tu fe, nomás, por tu fe, nomás. El único problema es la fe, pero para el mundo. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, más cercano a nosotros, para que no quedamos solamente los grandes profetas y apóstoles, aunque eran hombres comunes y Dios también mostraba sus defectos y sus errores. Y como dice Santiago, eran hombres sujetos a pasión iguales que las nuestras, dice. Vamos a hablar de otros. Jerónimo Sabonarola. Sabonarola, indignado, era un monje, ante tanta corrupción de su época, denunció al mundo y a las autoridades corruptas de la iglesia. Su predicación impetuosa, llena de celo, fuego de Dios, volcó ciudades enteras al arrepentimiento. Decía que la oración era su mayor consuelo y sus armas, la humildad, la oración, el amor. Y fueron escritos libros de esos temas. La gente al escucharlo pasaba llorando al altar a pedir misericordia. Dejaban la banalidad, los vicios y la inmoralidad. Y literalmente quemaban todas aquellas cosas que se alejaban de Dios. Literalmente. Pero no fue todo lindo, porque vos mirás así que lindo, que hombre más usado por Dios. Dios permitió su muerte para su gloria. Y luego de ser perseguido y excomulgado en el año 1498, luego de 42 días de tortura ininterrumpida, donde dejaron su cuerpo totalmente destrozado, salvo su brazo derecho para firmar su confesión. Fue ahorcado y su cuerpo luego quemado en la piazza de la signora por el papado de la época. Tenía 45 años, un año menos que yo. Tenemos también al checo Juan Us, o el ganso. Fue considerado uno de los principales pre-reformadores. Nació 100 años, murió 100 años antes de Lutero. Denunció la corrupción del papado, la inmoralidad de la iglesia, el extravío de la gente. Apelaba a una iglesia humilde y servidora que vuelva a tener todos sus fundamentos en la palabra de Dios. Dios, condenó duramente la venta de indulgencias para enriquecer al clero. Su consuelo ante tanta injusticia, persecución y difamación que sufrió era, y decía, soy grandemente consolado por las palabras de Cristo, cuando dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan. Este era su gran consuelo. El 6 de julio de 1415, el papado ordenó que sea quemado en la hoguera. Quedó registrado que mientras era devorado por las llamas, cantaba himnos de alabanza a su señor y declaró, ustedes matan a un ganso, pero vendrá un cisne a quien no podrán matar. Justo 100 años después, en el año 1517, el cisne alemán Martín Lutero clavaba su 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg ante tantos abusos, inmoralidades, falsas enseñanzas, corrupción, promiscuidad en la cual vivían las autoridades de la iglesia tradicional. La venta de indulgencias era un escándalo, así como la venta de reliquias que no eran más que un abuso ante la ignorancia del pueblo. Decían tener la punta de la lanza que atravesó el corazón de Jesús, astilla de la cruz de Cristo y llegaron al extremo a decir que tenían el pelo de la barba de Juan el Bautista o la leche del pecho de María. Por lo cual, la gente pobre pagaba lo que no tenía para poder mirarla o tocarla y pedirle cosas. El mismo Papa Juan Pablo II pidió perdón hace 20 y tantos años por todos estos abusos. Por si esto ofende a alguna persona católica, no es mi intención ofender, es historia y como dice la Biblia, como dice, perdón, como dice, dije al principio, si vos no conocés tu historia, podés volver a repetir. Hoy en día, gracias a Dios, estos abusos están totalmente superados, pero siempre tenemos que velar porque el hombre es peligroso, empezando por mí. Así lo digo para que nadie diga que yo me hago el bueno. El hombre es peligroso, le das mucho poder, le das mucha y ahí empieza ya. Cuando compareció Lutero ante las autoridades y le pidieron que se retracte, él dijo después de un momento de pensar, ¿saben qué dijo él? No dijo lo que voy a leer dentro de un rato, dijo otra cosa. Él dijo, denme 24 horas. La primera vez que compareció, denme 24 horas para ver qué hacía ahí en su cabeza porque la hoguera le esperaba. Y fue, se le consiguió esas 24 horas y fue a su celda a orar hasta la aflicción extrema pidiendo a Dios que no le falten las fuerzas para decir lo que tenía que decir. Al día siguiente, ante la misma pregunta si se retractaba o no, su famosa frase, que muchos inclusive lo saben de memoria, como un versículo bíblico incluso decía, si no me refutan por el testimonio en las Escrituras o por argumentos, puesto que no creo en los papas ni en los concilios, siendo evidente que muchas veces ya se han engañado y se han contradecido entre ellos mismos, mi conciencia va a tener que acatar solamente la palabra de Dios. Dios, no puedo retractarme ni me retractaré de nada, puesto que no es justo ni seguro actuar contra la conciencia. Dios me ayude. Amén. Él creía que horas después estaría en una hoguera, pero Dios no permitió su muerte. Tal vez la historia un poco más detallada lo conozcamos en nuestro teatro de la Reforma, pero lo que Dios permitió es que él sea guardado, donde tradujo del latín al alemán. Miren cómo Dios provisionó todo. Justo Gutenberg, otro compatriota de él, inventó la imprenta. Y él tradujo al idioma común alemán y se imprimió y corrió la palabra de Dios como reguero de pólvora. Antes solamente podían leerlo en latín, el clero, y decían cualquier cosa. Y la gente al ver que la salvación era por fe, que era por Cristo, que era por gracia, que no tenía nada que ver esa reliquia, que no tenía nada que ver la venta de indulgencia o pagar para que alguien salga al puratorio, se liberó. Y en cinco años, la mitad de Europa se volcó al protestantismo. Todas las riquezas que trajo eso, en cultura, en ciencia, tienen más influencia que la misma Revolución Francesa. Todo lo que hoy vivimos en Occidente y muchas cosas las cuales los mismos mundanos disfrutan es gracias a la Reforma Protestante. Eso fue de Dios. Eso también le puso la iglesia católica en un estado tan crítico que se levantaron también hombres dentro de ellos, porque hubo muchos hombres que buscaron la santidad. No es también como muchos creen, no. Se levantaron hombres que buscaron la santidad. Y con el correr de los siglos, hoy sería inconcebible pensar, por ejemplo, que el actual Papa estaría vendiendo indulgencia o acostándose con mujeres abiertamente. Así que la Reforma Protestante logró muchas cosas. El movimiento de la Reforma Protestante tomó la mitad de Europa en cinco años. Dios usó un solo hombre para iniciar esto. Hubieron muchísimos más, pero el punto es que Dios siempre tiene siervos fieles que se levantan en medio de tiempos peligrosos. Todas las personas que Dios levantó poderosamente, mire, ¿qué tienen en común? Y todos estos hombres y muchos más tenían en común amar la palabra de Dios, mucha oración, quebranto por los perdidos y una real dependencia de Dios en todo lo que hacía. Lutero decía, hoy tengo tantas cosas que hacer que solamente tendré cuatro horas de tiempo para orar. Y yo creo que Lutero era un poquitito más ocupado que voy que yo. El punto, hermanos, es que suelo pensar en esto que dice la Biblia, si vos callás y todos callan, las piedras van a hablar. Lógicamente las piedras no van a terminar hablando. Lo que Dios te dice es que Dios siempre va a levantar a alguien que hable. Si yo no me animo, vendrá otro. Y a veces tengo terror a retroceder y que yo después vea por la tele, como se suele decir, cuando alguien está diciendo algo que tal vez yo pudo haberlo dicho. Pero la fe no va a acabar. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará, dice el Señor. Siempre Dios va a tener testigos en cada generación hombres y mujeres fieles, aún en contra de su propia voluntad, porque decía el profeta, decidí callarme y no pude. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste, dijo el Señor. Que levantarán, levantarán su voz en medio de una generación absolutamente violenta a Cristo y sus valores. Y la tierra pasa, el tiempo pasa, pasa volando. Morimos muy pronto, aunque vivamos cien años. Y no vale la pena truncar nuestra eternidad por placeres temporales, que al fin y al cabo lo único que hace es agrandar aún más el vacío que podemos sentir en nuestro corazón. No hace falta que seas un pastor o un predicador a tiempo completo para que Dios te use. Desde tu profesión, desde tu trabajo, desde tu condición de ama de casa, Dios puede levantar en tus hijos una generación de bendición tremendamente poderosa que bendigan a muchos. El desafío de hoy, como dice la prédica, como el título que puse en la prédica de hoy, es que seamos levantados por Dios en medio de este tiempo para predicar la palabra de Dios y ser parte de aquellos cristianos que hicieron historia. ¿Cómo empieza eso? Con un simple M aquí, envíame a mí. Esto no es un llamado a la fama, esto no es un llamado a la admiración, esto es posible en el centro de un llamado a las misiones, esto es un llamado a la persecución, esto es un llamado a la soledad. Yo no sé qué Dios puede hacer, pero una cosa sí sé, que las compensaciones y los galardones que Él tiene para los que le creen son por mucho inmensamente superiores al sufrimiento que vamos a tener en esta tierra por la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Podemos decir ahora en estos 10 minutos que nos quedan en oración M aquí, envíame a mí? ¿Podemos ponernos en pie, por favor? Ahí está. Aleluya, Padre. Yo iré. Dentro de un rato hay que orar intercesores y los pastores busquen gente quebrada y pongan sus manos. Sí, orando ahí, hablá, le hablá. Yo quiero decir que muchos acá van a ser atacados en su mente por el enemigo diciéndole, bueno, sos digno de esto, sos esto, aquello. Y le vas a decir, sí, soy digno porque Dios me escogió, no es porque yo porque yo me lo merezca. Sí le creo a Dios vas a decirle. En el nombre de Jesús decirle, sí le creo a Dios. Dios coge personas pecadoras como yo. Te estoy dando armas espirituales para que hables con Dios. Aleluya. Nada es difícil para Dios. Aleluya. Todo es posible hay que creer Sigue, oren, oren. Sigue anorando. Ahí está. Pastor Pepi, los pastores, los discípulos, vamos a recorrer, vamos a buscar gente quebrada o sino gente que el Señor no direccione y vamos a implantar una palabra. De acá van a salir soldados espirituales. Incluso pueden algunos subirse arriba. Ve que seguíamos el Espíritu Santo y den palabra. Y va, 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 va. Díganle Espíritu Santo a quien quiere que hable. Ahí está, ahí. Hay una linda administración. Levante su mano, ¿sí? Amén. 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 Yo quiero levantar tus manos. Voy a orar por vos para bendecirte. Miren que estamos orando por la gente acá adelante. Si alguien siente esa necesidad de orar, más pase. No tenga vergüenza. Y vamos a orar por su vida. Quiero bendecir tu vida y quiero que quede sellado esto hoy en tu corazón. Que las distracciones que vas a tener estos días, esta semana, no te desvíen de lo que hoy pediste al Señor. Ser usado como un hombre y una mujer de bendición para esta generación. Padre, yo quiero bendecirlo a mis hermanos y hermanas. Ellos han pedido algo en tu presencia, Señor, que tú les uses. Y lo que han pedido, Señor, Dios, es conforme a tu voluntad. Quiero bendecirles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que ellos alcancen la promesa de ser usados por ti, Señor. Que tu propósito se cumpla en ellos y que vayan afuera con un espíritu de conquista a tomar todo aquello que tú le has dado, sus familias y sus generaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso, Señor. Bien dado. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la luz, no hay otro amor igual. Amén.